11 y 35 ya de esta calurosa mañana de viernes, estamos en contacto con Osvaldo Luques, el papá de Darío, el joven desaparecido en agosto de este año en las Toninas y por quien aún no tenemos novedades. Osvaldo, ¿cómo te va? Buen día. Gustavo te saluda. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te vas, Waldo? La idea, tenés una iniciativa que nos pareció, la verdad que estupenda, de conformar un sector que nuclea a todas las familias de desaparecidos en el Partido de la Costa. Claro, esa es la idea, ¿viste? Porque uno es como que trabaja, o sea, cada familia trabaja individualmente, ¿viste? Creo que si nos juntáramos, ponernos en contacto para poder juntarnos y hacer una causa en común, porque sé que hay desaparecidos en el Partido de la Costa, ¿entendés? Cosa de que creo que así podemos hacer fuerza y que se haga cargo, que se tenga que hacer cargo, gobernador, presidencia, intendente, quien se haga cargo de los desaparecidos. Nosotros vamos a pasar una fiesta sin un ser querido, sin un familiar, hasta el día de hoy estamos así, ¿entendés? Como que vamos a pasar una fiesta sin un familiar. Entonces, la idea es juntarnos y pelearla todos juntos, me parece que así puede ser que venga un medio nacional, hacer la lucha un poco más grande, ¿no es cierto? Es la forma que tenemos de recuperar a nuestros seres queridos, ¿no es cierto? Te entiendo perfectamente, además de más grande, más homogénea, me parece que la lucha es así, conformando un sector donde todos nos nucliemos y tratemos de transitar los caminos que, en definitiva, nos den con la aparición de aquellos que, desaparecidos como tu hijo, como Darío, que no los tenemos hoy. Vos lo decías muy bien, vas a pasar las fiestas, el fin de año, vas a transitar los primeros pasos de un año nuevo sin Darío y eso es muy triste, muy penoso. ¿Te pusiste en contacto ya con familiares de desaparecidos en la costa? No, todavía no, la verdad que no, porque hoy nos levantamos con mis señores y hablamos de ese tema sabiendo que es difícil la lucha solo, ¿no es cierto? Uno hace lo que puede, nosotros nos pusimos en contacto con los guardavidas que nos están dando una mano, con los vendedores, así que, si Dios quiere, me van a ayudar para poner los carros de la venta ambulante del Partido de la Costa, ¿no es cierto? Mínimamente, con la zona centro, ya lo hablamos y ya me lo confirmaron que lo iban a hacer. El sábado se van a reunir los bañeros, por ejemplo, y el muchacho que yo me puse en contacto se va a poner en contacto con los de Mar de Ajoz y San Clemente, o sea, zona sur, zona norte, como dicen ellos, para unirse también a la causa de serlo, o sea, a nivel Partido de la Costa, ¿viste? Y los vendedores también, los vendedores también me prometieron que se iban a poner en contacto con lo de zona de San Clemente y lo de zona de Mar de Ajoz, San Bernardo, esa parte, ¿viste? Pero, obviamente, uno hace esas cosas, pero solo es muy difícil, Luis, es muy difícil, por ejemplo, por ahí nos podemos asesorar unos al otro, yo le puedo asesorar en cosas que por ahí no lo saben, por ejemplo, este lunes nosotros, yo se ve un petitorio que no lo sabía, que se podía ampliar la búsqueda de paradero, se puede ampliar a que haya una orden de retención, no solamente búsqueda de paradero, porque si no la policía lo notifica y le da de alta, como dicen ellos, lo tienen que dejar ir. Claro, como sucedió en septiembre. Lo retengan, claro, como pasaron en septiembre, ¿entendés? Si bien sabés que se tardó dos meses y diez días en dar un alta de pedido de paradero, ¿viste? Es mucho tiempo para esto. Yo descubro ahora que se puede hacer eso, cosa de que si no para la policía lo puedan retener. Bueno, todavía el fiscal no me lo aprobó, y aprovecho esto para decirle que por favor al señor Pietro que me apruebe esto, y le pido en colaboración que también le pedimos hacia Mar del Plata, porque Mar del Plata todavía no están buscando lugar, ¿no es cierto? Cosa de que es importante porque mi hijo, ya que en septiembre estuvo en GESEL, puede andar por Mar del Plata. Entonces, pedieron una colaboración que todavía no existe, la colaboración en Mar del Plata. Es lo que se pidió, pero hoy, a cinco días, todavía no tengo confirmado si me aceptaron el petitorio o no me aceptaron el petitorio. Increíble y bochornoso. Realmente que todavía no se haya aprobado. Esto debe ser célere, rapidísimo. Y yo precisamente iba a hacer referencia a eso, Osvaldo. Que la búsqueda me parece que se tendría que ampliar. Que salga desde los extremos del partido de la costa. Es decir, a Darío se lo vio en Villagés el 26 de septiembre. Entonces me parece que Villagés, el Pinamar, Madariaga, Mar del Plata, bueno, todas esas zonas. Tendría que estar también atenta a esto. Y ahora, ¿cómo puede ser que la justicia, como vos decís, haya que presentar un escrito? Para que no solo se amplíe... Claro, a cuatro meses. Cuando esto lo marca el sentido común, el sentido común debe decir que si hay una persona que están buscando, que incluso asoma con algún tipo de anomalía, irregularidad, en cuanto a su vestimenta, en cuanto a su estado, en cuanto a su situación, no está en su lugar de origen. Ahí mismo nada más yo creo que hay que tomar recaudos. Hay que retenerla y dar parte, dar información de esta situación. Bueno, el sentido común lo dice esto, más allá de la justicia, ¿no? Sí, sí, sí. Mínimamente lo tendría que haber hecho la justicia a los primeros días de haber desaparecido mi hijo. Esto de que se toma precaución a nivel, a 911, como que para que la policía le salte, no solamente pedido paradero, sino pedido paradero, pero con una orden de retención y que den aviso a la fiscalía a las dos horas de haberlo retenido. Eso le tiene que saltar a la policía de toda la provincia, ¿verdad? Pero hoy no le salta. Si me lo aprueban, le va a saltar. Y la idea es eso, ¿viste? Ayudar, más que nada. Es eso, es ayudar. Pero, viste, te vuelvo a repetir, solo es muy difícil. Yo creo que si nos juntáramos todo y hacemos una causa en común, ahí ya va a ser diferente, que yo creo que va a ser... Alguno vamos a hacer para aparecer de los desaparecidos, ¿no? Sí, seguro. Que hacemos una causa en conjunto. Y si no vamos a apartar... Es la forma que llegar, es la forma de llegar que tenemos. Tal cual. Por eso mi teléfono es 02246-432-050 y el celular es 02246-1548-5221 y le pido, por favor, a las personas que tienen desaparecidos en el Partido de la Costa, no sé, cosa de que... Si por ahí hay alguno que hizo la denuncia pero no lo hizo público y todavía no se sabe, viste, que por favor me llame, que juntos vamos a lograr que algún familiar, que un ser querido aparezca en su casa, ¿no es cierto? Me parece que es así, no sé, siento que tenemos que luchar juntos. Tal cual, por lo menos a votar todas las instancias, ¿no es cierto? Y creo yo que también nos deberíamos sumar a aquellos que no tenemos desaparecidos, afortunadamente, en las familias, pero que tenemos que tener un compromiso. Y me parece que te pediría que nos dejes sumarnos a nosotros como medio de comunicación a toda esta iniciativa que vos estás nombrando, Osvaldo, por favor. Sí, a todo, y a las personas también, a la gente común, que no le desapareció a la gente, tengan en cuenta que en el Partido de la Costa no hay un protocolo de búsqueda de personas, porque si no, no hay un protocolo de cómo buscar a una persona cuando recién desaparece, ¿no es cierto? Como no existe, porque si no, no puede haber un error de mandar al 911 o a un pedido de paradero dos meses y diez días después, ¿no es cierto? Yo, como familiar, a los cuatro meses, saber que se le puede ampliar a una persona el pedido de paradero a que se lo pueda retener y no solamente el pedido de paradero, ¿no es cierto? Cuatro meses después, como familiar, lo aprendo, ¿no es cierto esto? Tal cual es una locura. Me parece que tendría que haber un protocolo de búsqueda de personas, porque a todos nos puede pasar esto, ¿eh? Es más, debería... A todos nos puede pasar. En el pedido de búsqueda de paradero, debería estar implícito esto de la retención, ¿no? Uno no debería hacer un trámite extra para ampliarlo, por sentido común. Sí, lo que pasa es que lo ponen en la misma balanza la persona que desaparece, o sea, que se va, ¿no? Que desaparece, sino que se va de la casa porque se peleó con la mujer y la mujer no sabe dónde se metió el marido, una cosa así, ¿viste? O el hijo que se peleó con el padre y quiere vivir solo, lo ponen en la misma balanza. Y hay cosas cuando se comprueban de que hay un chico o una persona que tiene algún problema, se tiene que ya automáticamente se tiene que poner esta extensión del pedido de paradero, ¿no es cierto? Es así, es así. Osvaldo, te mando un abrazo, muchísimas gracias por el contacto y sabés que estamos a tu disposición para lo que gustes, ¿eh? No, sí, sí, muchas gracias a vos y tratar, más que nada, de hacer público esto y de mi número de teléfono, ¿no es cierto? Para que, pero yo los voy a ver, mientras más seamos, mejor vamos a poder conseguir nuestros familiares, ¿no es cierto? Porque todos tenemos un ser querido, ¿no es cierto? Y somos, yo soy el único que va a pasar la fiesta sin su ser querido, ¿no es cierto? Su familiar sin esa persona que hoy no la tenemos, ¿no es cierto? Que no sabemos dónde está, que es muy doloroso, ¿no es cierto? Osvaldo, quédate tranquilo que todos los días nosotros vamos a difundir tu número telefónico y esta iniciativa que nos estás planteando. Bueno, bueno, muchísimas gracias a usted. Un abrazo grande, Osvaldo. Chao, hasta luego. Hasta luego. Chao. Osvaldo Luquez, papá de Darío, el joven desaparecido el 5 de agosto de 2014 en Las Toninas, aún no conocemos su paradero, estuvo el 26 de septiembre increíblemente en la comisaría de Villa Gesell y allí no lo retuvieron, lo dejaron partir. Osvaldo decía que en el partido de la costa es terrible que no exista un protocolo de desaparecidos y quisiera agregar que hay algo mucho más terrible, en el partido de la costa desaparece gente. ¡Gracias!